Cuba Información Siguen lloviendo los fondos del gobierno de Estados Unidos para crear un cuerpo político opositor contra la revolución cubana. No solo hay millones de dólares cada año para la llamada disidencia interna. Washington también sostiene a las organizaciones del llamado exilio y a no pocos medios de comunicación que, mientras hacen un canto a la economía de libre mercado para Cuba, sobreviven de los fondos estatales norteamericanos. También hay mucho dinero para proyectos editoriales. Es el caso de Hipermedia, una editorial con sede en Madrid a la que la National Endowment for Democracy Net acaba de conceder 51.000 dólares del Congreso de Estados Unidos para la publicación de libros de lo que califica como pensamiento independiente en Cuba. Es decir, de autores que ataquen a la revolución cubana. Hipermedia está ligada a Diario de Cuba, un portal digital también sostenido por la NET y por otras agencias gubernamentales de Estados Unidos. Hipermedia tiene como antecedente la editorial Prayer, tapadera de la silla en Madrid, a través de la cual su agente, Carlos Alberto Montaner, trató de influir en medios intelectuales españoles. Montaner es, recordemos, prófugo de la justicia cubana desde los años 60 por su participación en diversos atentados terroristas. Es la misma estrategia que los servicios de inteligencia de Estados Unidos llevaron a cabo de manera exitosa en los países de Europa del Este y que recoge de manera brillante el libro La CIA y la Guerra Fría Cultural de Franz Stoner Standard, guerra cultural, guerra psicológica, cuyo objetivo apunta a privar al enemigo del apoyo de sus potenciales aliados. Es decir, que busca confundir y desmovilizar a aquellos intelectuales progresistas que, en algún momento, fueron solidarios con la Cuba socialista. Como dijera José Martí, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Por ello, también, como dijera Martí, ganémosla a pensamiento. Gracias. 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 Gracias.